Yo, Agustín Navarrete Montoya, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE